Se que te vas a marchar Hoy lo he sabido Y que tendrás nuevo amor Hoy me lo han dicho Es tan inmenso el dolor Que yo he sentido Que me ha robado tu amor No lo he sabido ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu amor? Vas a dejarme sin tu calor Por irte con otro amor ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿A quién irás a entregar tu amor? Mientras que yo en mi desilusión Me estoy muriendo de amor Y por siempre estaré Llorando por tu amor Hasta que ese día Llegué El que me ha robado ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Vas a dejarme sin tu calor? ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿Quién me ha robado tu corazón? ¿A quién irás a entregar tu amor? Mientras que yo en mi desilusión Me estoy muriendo de amor ¿Quién me ha robado tu corazón? Gracias por ver el video